Te presento la almohada Visco Plus de Belnow, de esta forma la recibirás en casa con una funda de plástico y un asa. Tan solo tendremos que desembalarla. En esta hoja puedes ver un resumen de las principales características de esta almohada. Aquí la vemos en el formato de 75 cm de ancho, pero tienes más medidas para elegir. También está disponible en anchos de 70, 80, 90, 105, 120, 135 y hasta 150. Como puedes ver su forma es rectangular. Es una almohada de altura media, tiene unos 13 cm de grosor, pero su firmeza es medio alta y su fondo es de 36 cm. La viscoelástica se adapta perfectamente a la forma de tu cuello y cabeza para que duermas sin presiones y te sientas relajado. Parece confortable ¿verdad? Para mantener la higiene de esta almohada, Belnow la cubre con una funda 100% de algodón velour, con tacto seda que puedes quitar fácilmente y lavar a máquina. La almohada en sí no puede lavarse, solamente la funda. Lávala a temperaturas inferiores a 40 grados como mínimo una vez al mes. La funda interior es de algodón. La almohada viscoclus cuenta con tratamiento antiácaros yes y un tratamiento sanitized finis para alejar de ella la humedad, los ácaros, el moho y las bacterias y además evitar los malos olores. Este tratamiento es de protección permanente.